Este viernes 31 de julio es el estreno de Mission Impossible Rugnation, la quinta entrega de la saga protagonizada por Tom Cruise. En esta ocasión, él además produce al lado de J.J. Abrams y David Allison. En el film, el IMF, o Fuerza de Misión Imposible, ha sido cerrada y el agente Ethan Hunt debe enfrentarse junto a su equipo a una red letal de agentes conocida como el sindicato, que pretende crear un nuevo orden en el mundo a través de una serie de ataques terroristas. El sindicato es real y saben quién somos. Rebecca Ferguson y Alec Baldwin se suman a la acción en esta entrega, a la que regresan Simon Pegg, Bing Rames y el doblemente nominado al Oscar Jeremy Renner, con quien hablamos en el Hotel Ritz del Parque Central. Jeremy, es un gusto hablar contigo. La película es fenomenal. Y tengo que preguntarte por qué este es el tipo de film en el que un grupo, la interacción de ellos es clave para nosotros como audiencia. ¿Cómo fue esa parte? Creo que eso es lo que Chris y Tom están buscando. Saben que tienen grandes escenas de acción y el enfoque principal, creo que ellos pensaron, era el desarrollo de los personajes y la interacción entre este grupo de personas. Ahora, eso es lo más divertido para mí en esto y posiblemente seguirá haciéndolo. Por eso continúo haciendo estas películas, por las interacciones de los personajes que son tan divertidas. ¿Cómo se construye esto detrás de cámaras? ¿Cómo te preparas para ser parte de un equipo e interactuar con estas personas? Bueno, creo que son las situaciones las que hacen que ponen al equipo en una situación que lo hace genial. Hay mucha improvisación, hay que ser flexible y fluido, porque improvisamos mucho. Cuando hay un grupo que ha trabajado, como en este caso, en la pasada entrega, y ahora hay dos nuevos miembros, ¿cómo fue eso? Fue fantástico. No pude trabajar mucho con Rebeca, pero ella es fantástica. Pero mucho con Alec, ¿no? Y mucho con Alec, sí. Y a veces era un poco terrible trabajar con él, porque es tan divertido simplemente verlo, incluso cuando se equivoca. Es un actor muy especial y sencillamente muy divertido. Me gusta mucho que tu personaje es muy serio, pero en ciertos momentos, cuando la situación es muy complicada, tienes líneas que nos hicieron reír a todos. Esa habilidad cómica, ¿cómo se desarrolla? Bueno, eso sencillamente ocurre. Las cosas de comedia no están realmente escritas. Se trata sencillamente de cortar la tensión, porque la película es muy intensa y hace que tu corazón esté latiendo todo el tiempo. Y sencillamente hay que respirar por momentos, y unas líneas cómicas van a permitirte respirar por un segundo. Hablas de algo que encuentro excitante, el ritmo del fin. ¿Sabes cómo va a ser este aspecto cuando estás en filmación? Bueno, tienes una idea por las últimas películas, pero eso le corresponde a Chris McCrory y a Tom, y también a los editores. Ellos son los que conocen bien la historia y logran hacer de ella lo que será. Tú tienes una idea de qué es lo que está ocurriendo, pero por lo general somos espías y estamos en la oscuridad. No sabemos realmente qué estamos haciendo. Aquí hay un grupo de actores muy talentosos. Quiero saber, ¿en qué medida esa disposición de riesgo de Tom Cruise, que tiene dos escenas muy peligrosas para los que no utilizó dobles en el avión y en el agua, cuánto de eso te inspira y el resto del elenco para ser arriesgados? Bueno, sí, él es una gran inspiración en muchos sentidos, no solamente en lo que significa para él. Él se pone grandes retos, trabaja muy duro y hace que otras personas estén inspiradas para lograr que hagan lo mejor y logren lo mejor de ellas mismas. Así que claramente es un placer poder tener esa experiencia y verlo, experimentarlo también. Finalmente tengo que preguntar por el legado de Misión Imposible. Al comienzo hay una edición de imágenes de la película y eso también lo tenía el show de televisión de hace muchos años. Pienso que es donde realmente entendemos el legado. ¿Qué tan importante es para ti ser parte de esta tradición y de esta historia que tiene acogida en todo el mundo? Sí, claro. Yo me siento muy afortunado y bendecido de poder ser parte de una película que es genial y que es bien recibida. Está hecha para entretener, de eso se trata. Y ya son cinco ahora y esperamos hacer otra. Y Tom por lo menos quiere hacer otra, así que yo sencillamente estoy feliz de ser parte de esto. Esperamos que vengan muchas más, muchas gracias por tu tiempo, es un placer. Gracias.